¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Damos comienzo a la edición 295 de Así Somos. Pasamos a contarles los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Estuvimos conversando con Cristina Burcho, coordinadora de lo que va a ser la travesía por el Arroyo Cufré, en su decima quinta edición, y también con Lucy Caravaggio para que nos den los detalles, para que ustedes puedan saber en qué va a consistir esta nueva edición de esta actividad que ya es un clásico en Boca del Cufré, y también para que puedan acompañar este domingo 16 que empieza en los horarios de la mañana, donde seguramente será una jornada inolvidable. También tenemos muchísimo material sobre lo que fue Esilda Tuning. Se realizó en el parque municipal de aquí de nuestra ciudad un despliegue impresionante con la organización de Matías Borges y también con la comisión de los Babis del Club Sacachispas. Realmente se armó una fiesta divina. Allí estuvimos con ETEL el día sábado y también el día domingo. No entendemos demasiado de fierros, pero para eso realizamos diferentes notas donde ustedes podrán conocer a aquellos que no estuvieron y que tal vez de pronto no sepan bien de qué se trata, podrán entonces tener todos los detalles de primera mano. También, bueno, el sábado fue esa balada automotiva espectacular que consiste en que todos los coches estén en una misma sintonía de radio, ¿verdad? Entonces se arma ahí el baile con DJ que vinieron de diferentes puntos del país y también de la República Argentina. Bueno, hubieron participantes de todo el país prácticamente, pero ya les digo, habrán varias notas en las cuales ustedes podrán tener muchos más detalles. Bueno, comenzamos con comunicados y cerramos con sociales en esta oportunidad de la mano de Verónica Caravaggio. Esta edición está presentada por Casa Oscar Castro y Gobierno Departamental de San José. En el bloque siguiente, los comunicados de la presente edición. Pasamos a contarles los servicios de turnos para este fin de semana aquí en nuestra ciudad. Es Estación de Servicio Petrobras y Farmacia Lila. Les recordamos que Ferretería Javier allí, bueno, ya hace un tiempo en su nuevo local de Avenida Artigas tiene una promoción muy interesante para este verano. Así que si usted quiere renovar su casa, vaya allí por la Ferretería de Javier y consulte que seguramente, seguramente va a ser bien atendido y bueno, seguramente también va a comprar. Queremos saludar desde aquí, junto a Etel, a Ignacio Mesa, que días pasados tomó la dirección, digamos, de lo que es la alcaldía aquí en el municipio de Sildapolí. Va a estar por unos meses, así que bueno, le deseamos lo mejor a Nacho, como le decimos aquí en Familia. CAIF Los Colonitos ya ha comenzado sus actividades, allí ustedes saben que está ubicado en calle 25 de Mayo e informan a toda la ciudadanía que están abiertas las inscripciones para experiencias oportunas y también para iniciarles. Así que será cuestión de llamar al CAIF o acercarse hasta las instalaciones. El Club Artigas tendrá una asamblea extraordinaria el día viernes 21 de febrero, a la hora 20 será el primer llamado y a la hora 20 y 30 el segundo. El motivo de esta asamblea extraordinaria es para la formación, digamos, de nueva comisión directiva. Compartimos ahora lo que conversamos con Cristina Burtio y Lucy Caravaggio referente a lo que va a ser este domingo 16 de febrero la travesía por Arroyo Cufre, denominada Darwin Neumann. Ya lo decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar con personas que tienen que ver con la organización de lo que va a ser la decimoquinta travesía por el Arroyo Cufre. Estamos acá con Cristina Burtio, coordinadora de tantísimos años, y con Lucy Caravaggio en representación de Macep, que es una de las instituciones, ¿verdad?, encargadas de toda esta gran organización que requiere este evento. Bueno, bienvenidas a las dos, vamos a empezar aquí con Cristina. Y bueno, estamos ahí ya prácticamente arriba de la fecha, domingo 16 de febrero, un año más, una fecha más que ya la tenemos ahí encima, Cristina. Sí, estamos ultimando detalles, ya hemos logrado, bueno, con su apoyo, la Intendencia aporta las medallas, las placas y los trofeos, porque tenemos costumbre de dar un trofeo al más veterano y al más joven. Muy bien. ¿Con cuánto tiempo se empieza toda esta movida? ¿Termina una travesía y ya quedan pensando la próxima? Sí, siempre hacemos una evaluación de lo que nos sale bien, de lo que nos sale mal, y bueno, en realidad nosotros Macep empieza, terminamos, mejor dicho, la fiesta de las colectividades y empezamos con la travesía, que nos cuesta un buen tiempo, porque hay que coordinar muchas acciones entre, bueno, la Intendencia, la Secretaría del Deporte, la Prefectura Naval de Juan Lacaze, toda esta gente que nos apoya, como es la Sociedad Médica, bueno, hay que conversar y hay que hablar, siempre surgen imprevistos a último momento, pero bueno, el evento lo vale, porque es algo atípico y muy interesante. El evento lo vale, ella lo dijo, bueno, ¿y qué nombre va a llevar este año, Cristina? Este año se va a llamar Darwin Neumann, para nosotros es una querida persona, siempre ha intervenido en la travesía y cuando no lo hace nos acompaña siempre. Bueno, sabemos que es una exildencia, aquí tantos años Darwin que lo vemos allí en su bicicleta, con una sonrisa y bueno, y enfrentando la vida a su manera. La verdad que es un ejemplo de vida, bueno, cuando le dije, se emocionó un poco y él me decía, dice, bueno, creo que hay otras personas para homenajear. No, bueno, le digo yo, para nosotros, vos sos el homenajeado en esta travesía. Ahora, ya vamos a seguir charlando contigo. Bueno, Lucy, cuando recién hablaba con Cristina y me decía de todas esas, digamos, gestiones que hay que hacer, a mí se me pasaba ese flash, bueno, ahí debe estar Lucy con toda, digamos, llamando a todas esas oficinas, bueno, a lo que sea para ir coordinando, ¿verdad? Todos esos detalles, todas esas autorizaciones que también hay que tener. Bienvenida, no es más. Hola, muchas gracias. Sí, hay mucho por, a veces, que ir a preguntar, porque a veces, por más que sabes que contás, o como decía Cristina, o también que te den la autorización, no sabes si va a estar, por ejemplo, prefectura, lo que debe de ser, porque siempre van, hay cambios, y también personas que contás dentro de, muchas, a veces hay gente de SILA, de la quinta sesión, que entra en la travesía y muchos familiares, amigos o simpatizantes, podríamos decir, acompañan esa travesía apoyando, por ejemplo, con las lanchas, porque las lanchas, desde que salen del salto de piedra hasta que llegan al club, ellos apoyan, porque es claro, el nadador, no todos tienen su ritmo y su tiempo, por eso las lanchas apoyan en el sentido, si alguno se cansa, se da el refrigerio, lo que necesita el nadador, que se sabe, que ellos se apoyan, porque hay grupos que vienen, que algunos son más, otros menos, cada vez se va sumando más personas, porque es como las carreras, ¿viste? Es un avisarse, vulgarmente dicho, de boca en boca. Bueno, y nos decía Cristina, antes de empezar la nota, de que ya las inscripciones están cerradas, Lucía. Sí, sí, porque hay que tener un orden, porque hay, por ejemplo, la alimentación que vos le da, no es lo mismo que vos le vayas a dar, por ejemplo, a 50 personas, que vos tengas, después, si te aparezcan en algún momento, 20 personas. A veces podés conseguir, pero la alimentación, lo que sea el almuerzo, o lo que se le da durante la travesía, no es lo mismo para dar, por ejemplo, a, si Cristina sabe mejor los números, a 50 personas, que después te vengan 20 personas más, para una buena organización, tratar que siempre todos la apoyamos a ella, porque la de la idea es Cristina, no es decir, y todo el grupo de Masep, más las personas que no siempre todos los días están trabajando, porque cada uno tiene su actividad, o a veces dice, yo no puedo, pero está presente. Entonces, tratamos de que sea lo mejor organizado, o sea, como dice ella, cada travesía te va dando cosas que tenés que ir mejorando para, y siempre pasa, cuanto mayor son las personas, siempre vas a tener cosas para arreglar, que es positivo, lo negativo llega a lo positivo siempre. Exactamente. Bueno, ¿y cómo es esa dinámica, Lucy, cuando empiezan, digamos, como decía Cristina, bueno, terminamos con la fiesta de las colectividades, y seguimos con el tema de la travesía, bueno, las primeras conversaciones, me imagino ajustando detalles. Sí, ella como es la que nos guía en las cosas que nos estamos enterando. Claro, pero lo que pasa es que es como todo, en todo grupo siempre hay alguien que dio la idea y nosotros la acompañamos, por un sentido de respeto a la idea, porque una persona cuando tiene la idea hay que saber respetar y dar el lugar que corresponde, pero siempre el grupo acompaña en su forma, unos más, otros menos, porque la verdad no a todos les gusta estar en una travesía o al sol, porque si nos toca un día como esto va a ser bastante caluroso, pero bueno, todos tienen una forma de acompañar, hay cartas que hay que hacer, hay lugares que hay que ir, momentos en que se tiene que estar, porque hay que alcanzar la comida o faltó el pan o faltó esto, o una persona necesita algo porque alguien se puede sentir mal, porque obviamente tenemos en la travesía el apoyo de médicos, o sea, no hay médico, aclarando, durante la travesía, hay médico en la costa o por decir en tierra que apoya, eso está totalmente cubierto porque es algo que se debe tener en cuenta. Muy bien, Lucy. Bueno, Cristina, ¿qué recuerdos tienes de aquellas primeras? Porque décimoquinta este año, qué número importante. Bueno, la verdad es que cuando me acuerdo de la primera travesía, yo digo, bueno, fuimos un poco kamikaze, porque si bien estaba la prefectura naval de Juan Lacaze, acompañando al único nadador... Bueno, ¿el único nadador que era quién? Bueno, este... Vamos a recordarlo. Era mi hijo, él lo quería hacer, hacía poco tiempo que había fallecido mi padre, y él lo quería hacer como en honor al abuelo. Pero él quería nadar desde los hilos hasta la costa y, bueno, se le complicó bastante porque demoró mucho tiempo en salir, lo agarró una corriente y él de porfiado no salió. Y el río lo llevaba y él volvía. Bueno, estuvimos varias horas esperándolo en la costa. Pero después, al año siguiente, vino Gonzalo Díaz, que es un chico que tiene una pierna amputada, que también la quería hacer. Bueno, decidimos hacerla desde el salto de piedra hasta la costa, porque estaba la escollera, me acuerdo, y de ahí, bueno, llegaban a la costa. Pero así todo después nos pasó una vez autorizado, incluso por la prefectura, que no pudieron salir porque del río entraba mucho agua para el arroyo y era casi imposible salir. No sé, la corriente no les permitía salir. Entonces decidimos ya por último que fuera hasta los fondos del club, así como no es algo competitivo, que fuera una travesía sin complicaciones. El arroyo es como un camino entre lo verde. Y, bueno, generalmente viene gente con mucha experiencia a nadar, ansiosos de nadar. Ya son 90 los inscritos y hasta ahí paramos. Por todos los detalles que explicaba Lucy también. Claro, sí, sí, hay que tener en cuenta las lanchas, hay que tener en cuenta la hidratación. Bueno, los peligros que conlleva estar en el agua. Así todo el arroyo es bastante seguro porque en caso de que les pasara algún percance, tienen una ramita de un árbol para agarrarse. Bueno, qué bien. No sé si queda algo por decir. Es muy lindo tener a Damas hablando de este tema. Para nosotros ha sido un placer con ETEL cuando hemos ido a cubrir en alguna oportunidad el evento, a hablar con los participantes, porque realmente allí se vive una cosa muy linda, de alegría y de ganas, bueno, de nadar, que es lo que les gusta a toda esta gente. Yo para dejar que, como decía Cristina, se llega al lugar, un lugar que también le da un apoyo a ella, que le ha dado, que es el Club Náutico Boca del Cuflé, que en este momento el señor Eduardo Porley es el presidente. Y siempre se ha contado con el apoyo del club para esta actividad, que es importante porque es un lugar donde se llega y quieras o no, en cualquier casa, cuando uno va, pide un permiso para poder. Y yo siempre, como también hay mucha gente, no solamente de Macep, sino hay gente como los familiares de Cristina que vienen y cruzan el Río de la Plata para acompañar a su abuela. Y no sé si este año el bisnieto también acompañará, pero no es muy chiquito. Pero, o sea, no solamente Macep, sino varias personas de la quinta sesión, como siempre yo digo, nos acompañan porque es un deporte importante y une a muchas personas para algo sano para nosotros. Qué lindo. Une a varias personas, ha dicho Lucy. Bueno, Cristina, no sé si queda algo más por decir. Bueno, en realidad me gustaría mencionar la actitud del señor Neumann, el papá de Darwin, que siempre nos permite ir por tierra porque tenemos que pasar por un campo de él. Y él mismo se encarga de preparar el camino junto a Marito Rapetti, que está siempre en los detalles. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que creo que está todo dicho. Resta, bueno, desearles lo mejor y que el clima acompañe, aunque haya calor, ¿verdad? Pero que, bueno, felicitarlos porque la verdad que es muy emocionante esta tarea que ustedes hacen. Muchas gracias. Y comenzaba la recorrida por el parque municipal donde estaban expuestos todos los vehículos, todas las unidades tuneadas allí de diferente forma. Primeramente estuvimos hablando con Sabrina, que era la vocera de su pareja, ¿verdad? Que trajeron para exponer dos unidades, un auto y un camión, y ellos venían de Playa Pascual. También vamos a escuchar a Maximiliano, que llegó desde Ciudad del Plata. Bueno, estamos aquí realizando la primera nota en Esilda Polié Tuning junto a esta máquina espectacular. A ustedes les parecerá raro, mujeres, hablando de autos. Bueno, pero ella es la designada, quien designó el propietario, su novia, el propietario de esta unidad, que ella nos va a contar entonces. Entonces, vienen desde Playa Pascual. Ya habíamos visto por redes sociales este gran adelanto, esta joyita que vamos a tener. Bueno, bienvenida a nuestro programa y contanos un poquito de qué se trata para aquellas personas que no hayan podido venir al evento. Muchas gracias. Mi nombre es Sabrina y, bueno, estamos acá para exhibir el auto y el camión. Y, está, venimos de allá para poder que todo el mundo disfrute de esto. Bueno, contanos un poquito sobre las marcas, las características. Sabemos que ustedes compiten, esta es la primera fecha del campeonato uruguayo de Tuning, ¿verdad? Y, bueno, estamos en el mes de enero y nos sabíamos ya por Matías que iban a haber muchas novedades y muchos cambios con respecto al año pasado. Contanos un poquito, entonces, sobre las marcas, lo que puedas tú sobre estas unidades. Sí, en realidad es la primera vez que nosotros venimos a esta competencia. Nunca habíamos competido, habíamos competido por otras cosas brasileras, en realidad, pero así acá en Uruguay no habíamos competido, es la primera vez. Muy bien, así que han intervenido hoy en Brasil. En Brasil fuimos el año pasado a Pelotas, a Brasil, con el auto solo, y siempre vienen de Brasil y, está, competimos de eso. Bueno, contanos un poquito sobre la marca del camión y del auto, de las características generales. Y el camión es un Escaña, un R450, lo compramos en octubre, así que es nuevito. Trabajamos, tenemos una empresa que se llama Britany.n.es y trabajamos por materiales de cantera. Y es un Chevrolet Camaro, es un 6.2 V8 y lo usamos para ocios. Claro, ¿qué se puede decir que es un auto deportivo? Sí, es un auto de alta gama. Alta gama. Es un auto de alta gama. Bueno, ¿qué significa para ti? Hoy una noche espectacular aquí en enero. Estábamos todos muy expectantes, lo veíamos a Matías muy entusiasmado. ¿Cómo son los días previos a la preparación y a decir, bueno, vamos a estar? Sí, es mucha preparación que tenemos, tenemos el tema de limpieza, de prepararlo todo para tenerlo espectacular. Y es un orgullo y muy contento estamos de poder traerlo y que todo el mundo disfrute mucho de esto. Bueno, esperamos de que tengan una buena estadía aquí en Esildapolí, Ciudad Floreciente. No sé si ya viste las letras, que hace poquitito que inauguramos, letras corpóreas. Así que se dan una vueltita aquí por la zona, vas a poder ver la belleza de la Plaza Artigas también. Así que, bueno, más que nada nosotros tenemos que promocionar nuestra ciudad buena estadía y buen retorno. Bueno, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias. Bueno, a ti por tu simpatía y tu buena onda. Seguimos recorriendo aquí nuestro parque municipal y, bueno, impactadas con todos los vehículos que se han inscrito para esta competencia. Primera fecha de este campeonato uruguayo. Acá estamos con un joven que llega desde Ciudad del Plata, bueno, y nos va a decir su nombre y nos va a contar un poquito de su máquina, que después se té el detenidamente o ya seguramente vamos a estar viendo las imágenes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nuestro programa se llama Así Somos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Me llamo Maximiliano de León. Vengo desde Ciudad del Plata, San José. Sí, simplemente vengo a disfrutar de la noche, que realmente acompañó muchísimo, a hacer el aguante a un gran compañero como es Matías, que es un muy buen organizador y excelente persona. Y está simplemente con el hobby de los coches. Qué lindo. Bueno, contanos un poquito de tu camioneta, que la vemos que brilla por todos lados. Pero contanos los detalles y cuáles son, digamos, qué cosas le has hecho para poder, participas del campeonato. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, mirá, participo hoy por hoy en estética y en altura. Justamente se le ha hecho un trabajo de suspensión neumática de la mano de Mazolini, Mazolini y suspensiones. Después, todo lo que es estética, también un gran amigo Marcelo Motto y tal compañero simplemente del hobby, que siempre nos estamos dando una mano, porque es lo lindo de este hobby. Y sí, realmente competimos en el campeonato de Flores al Límite, que es un campeonato uruguayo, y también competimos en un campeonato brasileño, que es de Norte-Sul Eventos. Pero qué bien, bueno, debe ser, obviamente, un hobby que se lleva muy, muy en el alma, los fierros. Te decía que para nosotros, como mujeres, no es tan fácil, pero ustedes siempre nos ayudan. Bueno, venimos de ver ahí un auto Chevrolet Camaro, si no digo mal, que ya habíamos visto todos los adelantos en redes sociales también, pero nos enorgullece. Sean bienvenidos aquí a nuestra ciudad de Sila Polié, que estén tan felices y que el tiempo haya acompañado de esta forma. Realmente sí, realmente sí. Muchísimas gracias a usted por la bienvenida, muy lindo la ciudad, realmente precioso. ¿Te invitó acá al lugar específicamente? El parque es un sueño, realmente está precioso, muy bien cuidado, un buen trabajo de la intendencia de los vecinos, de mantener de esta manera el parque, realmente es muy lindo. Y simplemente seguir recorriendo el país, gracias a estos encuentros. Qué lindo te vemos, bueno, con una sonrisa pintada acá los compañeros. Creo que él también los va a tomar, porque bueno, son compañeros de la noche de este evento tan precioso entonces, que no querían hablar, pero que bueno, él sí quiso y contarnos un poquito de su máquina. Muchísimos éxitos y bueno, irán por más seguramente. Así será. Muchísimas gracias y muy buena noche para ustedes. Muy amable, gracias. En el bloque siguiente vamos a escuchar lo que nos decía Ángel de Canelones con su vehículo y también Daniel que llegó desde Paysandú. Seguimos aquí en la recorrida en el parque municipal, realmente asombradas con estas máquinas que estamos viendo. Bueno, te vamos a pedir que nos cuentes tu nombre, de dónde provienes y bueno, y si estás acostumbrado a participar de estos eventos. Hola, buenas noches, muchas gracias, gracias por la invitación. Venimos de Canelones. ¿Nombre? Ángel. Ángel. Bueno, está, este es mi auto, mi bebé, como lo llamamos generalmente los fierreros. Y bueno, está, venimos a disfrutar la noche, venimos a disfrutar mañana todo el día y apoyar al pueblo acá y apoyar a la organización que la verdad es un evento muy bueno. Bueno, primera fecha de este campeonato uruguayo, por supuesto que estás participando, ¿verdad? Sí, por supuesto, diferente categoría, pero bueno, sí, en sí participamos. ¿En qué categoría? En rebajado y tuning. Muy bien, rebajado y tuning. Vemos, bueno, sí, toda esa parte de estética, ¿verdad? Ahora la compañera seguramente le ha tomado unas buenas imágenes. Y bueno, digamos, es un verdadero hobby, ¿cuáles fueron los últimos eventos en que has participado? Generalmente participamos en eventos que son a beneficio, después vamos a lo que nos gusta a todos, colaborar, pero personalmente generalmente a beneficio, ¿no? Pero está, es un gusto que lo vamos llevando y bueno, es plata que la vamos invirtiendo, es un hobby caro, pero que nos gusta, lleva años. Son gran curiosidad, tenemos, ¿cómo son esos días previos a un encuentro como este, por ejemplo? Buscamos el mínimo detalle, buscamos hacerle algo extra, porque así sea lo mínimo siempre es algo extra y bueno, son gustos que nos vamos dando. Qué lindo, ¿sabés qué es algo, bueno, que nosotros ya desde el año pasado que cubrimos cuando se hizo en Cabaña Polié, vemos que es un ambiente muy lindo, muy sano, muy familiar? Y en esta oportunidad, no sé si tú sabes que se beneficia un club de babi fútbol que trabaja muchísimo, que tienen toda la plaza de comidas al fondo, así que como tú decís, en esta oportunidad también ustedes están colaborando para una buena causa. Sí, obvio, esa es la razón, uno a veces invierte mucha plata en los vehículos y bueno, está, generalmente como digo siempre, cada uno va a beneficio de lo que pueda colaborar, es un gusto que cada uno se lo va dando, pero apoyando a los beneficios, vamos a la realidad, a lo que es. Muy bien, le agradecemos muchísimo este ratito, vemos que se están armando, esto recién comienza, buena estadía y buen retorno. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buena noche y bueno, está, los esperamos a todos por acá. Bueno, seguimos aquí en la recorrida viendo todos estos vehículos impresionantes, acá estamos con un participante que llega desde Paisandú, estamos un poquito cerca de todo lo que son las luces y la amplificación, bueno, le damos la bienvenida, le vamos a pedir que se presente y nos cuente un poquito de su vehículo y de este hobby tan, tan especial como son estos fierros, como se dice, ¿no?, en el, digamos, en el idioma de ustedes, a los que les gusta tanto este tipo de actividad. Sí, como dijiste, somos de Paisandú, mi nombre es Daniel Palermo y esta es una Ford del año 56, o sea, en la carcasa. 63 años. El modelo. 4, 64 años, año 56. Y cuéntenme un poquito si participa, esta es la primera ficha del campeonato uruguayo, si participa en todos los, en todos los campeonatos de años anteriores. La verdad, no, 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 yo, hace mucho que no la uso, la tengo guardada en casa, digo, como una viejita mimada ahí, y ahora me invitaron a un amigo, nos juntamos con un amigo de Argentina que viene, y el amigo de Procar de Montevideo y el Ricone de Buenos Aires, y vinimos a compartir un momento con ellos, o sea. Muy bien, ¿cuáles son las modificaciones que usted le ha hecho, como me dice, solo la carcasa, ¿cuáles son las modificaciones que le ha hecho totales? Tiene, bueno, tromotorcas de cambio, tiene delantero, suspensión neumática, freno de disco en las cuatro ruedas, en cuanto a mecánica está muy bien, o sea, viajamos a todos lados, en la Argentina, en todos lados, viajábamos, viajábamos mucho. Después tiene un sistema todo con aire de la volcadora, para que levante la caja, y todo con gato y diráulico, con torremoto se abren las tapas también, y ahí está todo el sonido atrás, ¿no? Qué lindo, ahora lo vamos a ver. Bueno, por lo que veo también, la parte de sonido, ¿le interesa sobremanera? Es mi trabajo, sí. Igual es un equipo que se armó hace como ocho años, nueve, ya con toda la tecnología que hay, ya es un equipo medio solito, pero se defiende en su tiempo, anduvo lindo. Muy bien, le agradecemos muchísimo este ratito, vamos a tomarle ahora con la cámara del programa, así que ojalá y después lo pueda ver en redes sociales, y bueno, para disfrutarlo de otra manera. Está, estamos en la orden. Muchas gracias. Otra de las notas muy amenas que pudimos realizar fue con Jorge, que llegaba desde la República Argentina, fue muy lindo todo lo que él nos contó en la nota, y bueno, agradecemos a todos por esa buena disposición. Bueno, seguimos aquí cada vez más cerca del escenario, nos encontramos con un participante que llega desde Argentina, él se va a presentar con su nombre, nos va a contar desde qué lugar llega, bienvenido aquí a Cilda Polié. Muchas gracias, bueno, estamos acá, mi nombre es Jorge, me conocen todos por Conejo, vengo de Chivijoy, provincia de Buenos Aires, 700 kilómetros para estar acá, 150 kilómetros de Buenos Aires para el lado del oeste, y aquí estamos compartiendo una noche distinta para ustedes, para nosotros una noche también distinta, no es una noche más, y la idea es que conozcan toda esta movida, que se sientan a gusto, y que podamos volver, ¿por qué no? Qué lindo, bueno, ya vimos algún adelanto en redes sociales, sabíamos por Matías, el organizador, que iban a haber muchas sorpresas, sabemos que tu máquina es una de ellas, contanos un poquito a qué apuntas con el tema del tuning en este vehículo. Bueno, estamos en una categoría donde venimos a ser parte del show, ¿no es cierto? El show car, ahí vamos, es un poco de audio, un poco de video, un poco de estética, un poco de iluminación, es la categoría show car, es un complemento de todo, no nos dedicamos solamente a algo, sino a varias cosas para que a los niños les guste, a la gente grande les guste, a las señoras les guste, y podamos ser parte también de un show, complemento de un show acompañando a los organizadores, y en este caso, a decirle a Pablo Artunin. Pero qué lindo, algo más que estamos aprendiendo, en mi caso, en el día de hoy, show car, ¿sabés qué le preguntamos? Se beneficia, digamos, en una forma muy importante, un club de baby, baby football, que están allí con una carpa, saca chispas, se llama, y el otro día cuando hacíamos una nota, al presidente de los baby, le decíamos, y qué curiosidad les implicaba, y ahora me gustó mucho eso que dijiste de los niños, qué curiosidad le implicaba a los niños más grandes, dice, sí, ya les mostramos fotos, por ejemplo, me imagino que te hayan visto ya en un adelanto en redes sociales, lo que más a nosotros nos impresiona, es el lindo ambiente que hay, fíjate que para nosotros mujeres hacer este tipo de trabajo, pero no conocemos mucho de marcas, está la compañera así, más que yo, pero este es difícil, y está muy bueno que también hayan pensado en los niños, para que esto sea un verdadero espectáculo. Exacto, hoy la noche es más para música, para los adolescentes, ¿no es cierto? Mañana ya va a ser con mediciones, para que vean cómo se mide, ustedes tienen un programa que va a salir después, pero no importa, lo van a poder mostrar, ya hecho, más un show que vamos a hacer arriba del escenario, regalando lo que nos den los mismos oficiantes, entonces el público se prende, se engancha, y es parte del ambiente al que uno quiere apuntar, un ambiente sano de fierrero, respetuoso, entre nosotros, no importan las marcas, Porsche, Golé, no importan los audios, acá hay lugar para todos, eso es lo lindo, para las motos, para las bicis, para los camiones, para los autos de alta gama, hay lugar para todos. Dime, ¿cuántas horas de viaje has tenido? Salimos 3 de la mañana, y llegamos 2 el mediodía. 3 de la mañana, que vamos, como esto es grabado, vamos a decir, del día viernes, del día, en la madrugada del sábado. El viernes, estamos desde el viernes, aprovechamos y nos vinimos un rato antes, y nos vamos a quedar a pasar los 3 días en el balneario, que nos han... En Boca del Cufré. Exactamente, para promocionar, para después poder llevar a Argentina, las fotos que nos llevamos, los videos que nos llevamos, para que ellos también conozcan. Somos parte de una discusión. Qué lindo, también los invitamos a que recorran aquí cerquita nomás, tenemos una plaza que se llama Plaza Artigas Renovada, tenemos las letras corpóreas, y todo lo que es acá, lo que circunda a este parque, acá se hace a veces también una fiesta muy grande, que es la de las colectividades, donde, bueno, se mueve muchísima gente también, pero hoy estamos felices de que ustedes hayan venido, y que sean parte de esta gran muestra, y de esta competencia de alguna manera. Venimos a competir, pero lo importante es pasarla bien, y que la gente disfrute de un show, algo nuevo, o algo distinto, y ya te digo, con la idea de poder volver, esa es la idea. Ojalá y puedan volver, muchas gracias por estar ratito. Por favor, las órdenes. Bien amables. El audio y las luces estuvo a cargo del joven Guillermo Michelini, desde la ciudad de Nueva Albecia, bueno, estuvimos conversando también con él. Bueno, estamos aquí con uno de los chicos que tiene a su cargo, en el día del sábado, bueno, el audio, las luces, bueno, contanos cuál es tu nombre. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, mi nombre es Guillermo Michelini, ¿Dónde sos tú? Soy en Nueva Albecia, vivo en la ciudad de Nueva Albecia, hace varios años que me dedico a todo lo que es audio, iluminación, video, el año pasado, la anterior realidad, Matías me llamó y me dijo que tenía una idea un poco loca de armar un evento tuning, una exposición, y bueno, lo aconsejé, tiramos una idea ahí, el año pasado se hizo en la cabaña. ¿El año pasado estuviste entonces? Estuve, 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 estuve en la primera edición, tuvimos la cabaña, lo sacamos adelante a pulmón, medio que no teníamos una dimensión de lo que era, salió, vimos un poco, claro, hubo un poco de nerviosismo, todo se solucionó, pero este año vimos que está todo más organizadito. Sí, el año pasado tuvimos problemas técnicos, de generador, y bueno, lo sacamos adelante, terminamos el espectro bien, y este año Matías me llamó de vuelta, y vinimos acá, y le dije, mirá, acá medio que tenés que hacer así, así, lo asesoraste en una palabra, sobre todo el tema eléctrico, sobre todo, que fue lo que falló el año pasado, y le dije, pedí apoyo, que te van a apoyar, hablar con el alcalde, hablar con la intendencia, y este año, nada hubiera, nada está saliendo como sale, si no fuera por todo el apoyo que recibió Matías, y toda la gente que lo asesoró, y está saliendo todo, todo técnicamente perfecto, hasta el momento está saliendo todo muy bien. ¿Sabés qué? Bueno, debo agradecerte públicamente, la amabilidad con que nos facilitaste acá las cosas para las notas, por eso también nos gustó poder hablar contigo, es muy importante para nuestro trabajo, cuando nos tratan así, incluso desde que llegamos, Matías es un grande, lo admiramos muchísimo por su juventud, y por estas cosas que está logrando, segunda edición de un evento, que tiene un apoyo, se ve que es impresionante, y qué bueno que lo vayan, como tú y otras personas, lo hayan podido asesorar también. Sí, este evento, ya de un año a otro, creció bastante, y no sé qué va a pasar el año que viene, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que puede pasar, que ya nos venimos acá, a un premio más grande, quedó chico, mañana es todo el tema de mediciones, viene la familia, a ver los autos, y pues se va a llenar, estoy seguro, me alegro mucho por Matías, porque todo esto tiene un costo económico, ¿no? Que hay que saldarlo, más allá de eso, más allá de la diversión, y tal, con respecto a lo que tú me decís, todos estamos trabajando, uno sabe una cosa, otro sabe otra cosa, hay que tener un poquito de mix, ahí entre uno y otro. Y tú lo tienes, no hay duda. Yo intento, intento colaborar con todos, porque, digo, estás a cargo, sos responsable, y todo el que viene a trabajar, se tiene que sentir cómodo, y por suerte Matías me da la potestad de tener ese poder de decisión, y bueno, creo que lo estamos haciendo bien, creo que lo estamos haciendo bien. Bien, lindo, sí, la verdad que estamos felices de estar acá, contame cómo es el nombre de tu empresa. La empresa se llama Dream System, hace ya unos 6, 6 años, casi 7, que estamos en esto, venimos creciendo, a poquito, a poquito, a poquito, tuvimos la esfera de las colectividades, por primera vez, con la gente de Macep, y salió todo muy bien, y bueno, acá estamos de vuelta, y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Muchos éxitos, y ojalá y te podamos ver, este, muy a menudo acá en nuestra ciudad. Cómo no, estoy a las órdenes, para lo que sea, mañana esto sigue, así que las espero, más bien. Este programa es grabado, pero seguramente nos vamos a dar una vuelta mañana. Bueno, hay banda en vivo, mañana hay dos bandas, que van a tocar de tarde, y bueno, va a estar lindo, va a estar lindo, va a estar lindo, el tiempo está acompañando, que eso es bueno también. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, y buena noche. Muchas gracias. Hubo mucha música, en esta fiesta de tuning, en el parque municipal, en los vehículos, verdad, en todas las unidades, que venían, con sus parlantes, y con sus equipos, pero también, hubo muy linda música, en el escenario, con la banda, los de acá, que le dieron muchísima gracia, color y diversión, a la tarde del domingo. Vamos arriba, seguimos disfrutando, rugen los motores, y seguimos de fiesta, las solteras con las palmas, arriba, arriba, opa, no tienen las cervezas, ahí va, como, ya, sonrían que nos están filmando ahí, opa, eso, ya casi van dos días, y no va a dormir, cuando llega el viernes, ella quiere salir, no pasó el mareo, y ella quiere más, y con sus amigas, se va a gozar, soltera, con sus amigas, ella mueve la cadera, y baila plena, la noche entera, se quiebra, se quiebra, ella llega a la pista, moviendo la cola, con su cintura, y anda descontrolada, bajando hasta el piso, pierde la noción, la barra del medio, ahí, con tremendo sabor, tiene que bailar hasta abajo, y que toque el piso, bácalo, que toque el piso, bácalo, que toque el piso, bien allá, bien allá, bien allá, eso, como, soltera, con sus amigas, ella mueve la cadera, y baila plena, la noche entera, se quiebra, que exploten las palmas, arriba, suena la banda, ¡epa! ¡Opa! Impresionante. ¡Opa! Ya casi van dos días, y no va a dormir, cuando llega el viernes, ella quiere salir, no pasó el mareo, y ella quiere más, y con sus amigas, se va a gozar, soltera, con sus amigas, ella mueve la cadera, y baila plena, la noche entera, se quiebra, se quiebra, ella llega a la pista, moviéndola con la, con su cintura, y a tal descontrola, bajando hasta el piso, pierde la noción, vamos de vuelta, con tremendo sabor, para abajo, y que toque el piso, bájalo, que toque el piso, bájalo, que toque el piso, vamos cachete, ahí va, eso, como soltera, con sus amigas, ella mueve la cadera, y baila plena, la noche entera, se quiebra, se quiebra, las palmas, arriba, arriba, opa, eso, muchas gracias, gracias por esa gita, impecable, muchísimas gracias, muy bien esas bisagras ahí, esas agachaditas por ahí, este grupete de acá, y de allá del costado, bien, arriba, 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 eso, y dice, que tiene la noche, que los hombres enloquecen, la tienen a esa, ahí va, que tienen los hombres, después en la mañanita, excelente, quieren joda, seguimos de joda, vamos arriba, maestro, opa, tenemos la marito arriba ahí, opa, eso, que se vengan las palmas, arriba, arriba, opa, que tiene la noche, cósmica virtud, que fue mi cuerpo, de una mágica inquietud, que tiene mi gente, que tiene la luz de acá, que tiene esa banda, que no se puede olvidar, viene cuando suena, una cadencia misteriosa, y una canción, sin casa se me antoja deliciosa, viene cuando suena, una dulzura contagiosa, con la mano bien arriba, todos cantando, que tiene la noche, que los hombres enloquecen, con los labios rojos, esperando que lo besen, que tiene los hombres, después en la mañanita, un amor que sueña, desojando Margarita, que tiene la noche, que los hombres enloquecen, con los labios rojos, esperando que lo besen, que tiene los hombres, después en la mañanita, con esa palma bien arriba, siempre gozando, Hay una ciudad que duerme en el sur Que esconde la fuente de la eterna juventud Que tiene mi gente, que tiene este lugar Que tiene mi negra, que no la puedo olvidar Tiene en sus ojitos propiedades milagrosas Con la cinturita se me antoja deliciosa Tiene cuando suena la dulzura contagiosa Queremos las palmas bien arriba para cantar y gozar Tiene la noche que a los hombres enloquecen Con los labios rojos esperando que lo besen Que tienen los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Tiene la noche que a los hombres enloquecen Con los labios rojos esperando que lo besen Que tienen los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando con las palmas bien arriba ¡Opa! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Epa! Tiene la noche que a los hombres enloquecen Con los labios rojos esperando que lo besen Que tienen los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando con las palmas bien arriba Tiene la noche que a los hombres enloquecen Con los labios rojos esperando que lo besen Que tienen los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando con las palmas bien arriba ¡Eso! ¡Como, como! ¡Esa! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Excelente! Hablamos también con Nicolás Rica Presidente de los Babi Fútbol de Zacachispas Ustedes recordarán que lo habíamos entrevistado antes del evento Ellos estaban todos muy entusiasmados Lo único que decían es algo nuevo Vamos a ver Y bueno, ahora vamos a ver lo que nos decía Después de haber conocido de qué se trataba el evento Bueno, aquí día domingo Isilda Poli de Tuning Estamos nuevamente acá con el presidente de los Babi De Cruz Zacachispas Lo sacamos un ratito de su trabajo Bueno, Nicolás Queríamos tener la voz de alguien Están todas las señoras muy ocupadas Y bueno, ya creo que se puede ir haciendo Una primera evaluación, ¿verdad? De cómo ha sido toda esta recaudación Que es a beneficio de ustedes, ¿verdad? De los Babi Zacachispas Bueno, comandante Graciela, ¿y todo bien? Bien, bien, la verdad que espectacular Espectacular el evento, impresionante No podemos, no sé, decir que anduvimos mal en algo Porque en todo anduvimos re bien La verdad que re bien El clima se prestó La gente, el servicio creo que fue relativamente bueno Con alguna falla, como siempre, que pueda haber Pero creo que todo el mundo conforme, ¿no? ¿Pudieron cubrir, digamos, toda la demanda, vamos a decir? Sí, 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 sin problema, sin problema Siempre tuvimos gente, padres trabajando a montones Y bien de bien, impecable Recuerdo antes del evento, Nicolás, cuando nos decías Bueno, repetíamos varias veces, es algo nuevo Es algo nuevo Nosotros ya habíamos estado cubriendo el año pasado Pero eran muy buenas expectativas este año Por el cambio de lugar, ¿verdad? Y bueno, nosotros felices de que les haya ido lindo Que ustedes puedan decir, hoy nos fue bien Bien de bien Bien de bien, la verdad que bien de bien Bueno, habrá que echar los números después Pero pienso que va a salir todo bien La verdad que bien de bien De doloroso modo, se vendió Hubo, la gente consumió Sí, 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 la verdad que espectacular Y el evento, impresionante Impresionante Sin palabras, el evento Lo que yo tenía otra expectativa Que no, no, no sé Otro pensamiento Sí, pensaba otra cosa Digo, alguien que no sabe Como yo que no tenía experiencia en este tipo de evento La verdad, que impresionante Impresionante Quieres felicitarlo por ese equipo maravilloso que tienen Tantas personas trabajando, ¿verdad? Nos hace acordar A veces cuando vamos a Vemos la fiesta de Valdense Que se trabaja por las escuelas Y se trabaja por las diferentes instituciones Ese gran equipo que tiene los Babi de Cruz Acachispas Donde tú lo encabezas Bueno, felicitarlos Y será, bueno, hasta cualquier otro evento Donde estén trabajando Bueno, un millón de gracias Bueno, a las órdenes como siempre Y un saludo a la gente que nos apoyó Hoy que vino a colaborar El agradecimiento El agradecimiento Ni que hablar Tanto a los padres que vienen a ayudar Como a la gente que vino a apoyar el evento La verdad que es espectacular Bueno, Nicolás Te dejamos libre para seguir trabajando Cómo no Muchas gracias Y que pasen bien Chicas, un placer recibirlas En este día domingo En Cintia Polie Túnen Bueno, nos estuvimos viendo En Boca del Cufré Y hoy entregando premios Estuvieron anoche, por ejemplo Bienvenidas Sí, yo sí estuve anoche Y vine a acampar acá Me quedé en la casa una amiga Esto es Hasta tarde Y hoy desde muy temprano También volví ¿Sabían bien de qué se trataba Este evento más o menos? ¿Estuvieron el año pasado En Cabaña Polie? Sí, estuvimos Y bueno, más o menos También por las redes sociales Nos podemos ir enterando Y bueno, la verdad que Una linda oportunidad Para congregar a personas Y un evento de nivel nacional Y que vienen de otros países Así que muy contentos De que se pueda hacer También acá En una localidad del interior Que creo que es muy importante Para que nos conozcan también Estuvimos entrevistando A gente que vino Desde la República Argentina Bueno, así que ahora Una visión preciosa Nada más y nada menos Que entregar los premios ¿Saben que es a beneficio El producto de la venta de comidas Y eso de los babi Del cruz de Cachispas? Sí, eso sí Ya lo sabíamos Más o menos Por el tema de las redes Y esas cosas Y dentro del entorno Todo se informa Y todo se sabe Y también Gracias chicas No le robamos más tiempo Muchas gracias Gracias a vos Bienvenidas Gracias Bienvenidas Vamos a compartir Ahora unas imágenes Espectaculares Que estuvo tomando Allí Etel Tanto el día sábado Como el día Domingo De lo que fue Esilda Tuning ¡Gracias! 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 Tu le veras con la papaya No digáis nada, no os entendería ¡Cero banana! No digáis nada, no digáis nada, no digáis nada, no digáis. No digáis nada, no digáis. Y en la edición de nuestro espacio décima cuarta con todo sobre Bavi Fútbol Zacachilpa. Ya nos reencontramos en la primera quincena del segundo mes del año. Se nos va yendo rapidito, ¿verdad? Bueno, y los temas de hoy son... Informamos sobre la recaudación y destino de la misma del primer beneficio del año. Comenzaron las prácticas 2020, alquiler del salón y de la cancha sintética. Les mostramos también cómo se encuentran actualmente las instalaciones de la institución, el Babi Futbol Zacachispa. A tres semanas del encuentro Tuning, en el cual Babi Zacachispa trabajó mucho, muchísimas horas preparando para proveerse y quedar listo, para brindar lo mejor, en una actividad nueva para la mayoría. Vuelven a felicitar y agradecer a todos los que colaboraron trabajando. Todo salió bárbaro y se anduvo muy bien. Se recaudaron 50.000 pesos, eso es lo líquido que a ellos les quedó de todo este gran evento. En Cantina también quedó un stock de refrescos por un valor de 12.000 pesos y chorizos aproximadamente por 10.000 pesos. Todo esto que se irá a ir vendiendo en cuanto comience el campeonato aproximadamente sobre mediados de marzo. Se compraron pelotas para el comienzo del año, se pagaron gastos públicos, la OCE, y se seguirá invirtiendo en materiales y gastos que surjan. La comisión, el equipo de trabajo, el grupo, evalúa como una jornada muy positiva, ya sea por el beneficio económico y el buen ambiente en el cual se trabajaron estos días. Muchas gracias a todos nuevamente. Este año recién comienza y hay que seguir trabajando por y para nuestros niños. Por su lema, ¿verdad? El camino es la recompensa. Y así está iniciando el año 2020, Babi Fútbol Sacachispa, con toda su gente, con los niños que ya están comenzando también a verse en las canchas, y la familia, la apoyo, y de toda esta hermosa ciudad que siempre está junto a la naranja. Bien, entonces les contábamos también que esta semana comenzaron las prácticas para las categorías 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Las seis categorías que integrarán el campeonato ya retomaron las canchas. Fueron a partir del lunes 10 pasados que ellos fueron citados para reanudar a la cancha. Y fue con mucho entusiasmo y ganas. Ya son tres las prácticas que han tenido en la semana. Se me encontraron lunes, miércoles y viernes. En principio están cada tres categorías juntas. Horarios de 17 y 30, las tres más chicas, y sobre 18 y 30, las otras tres restantes se están juntando junto de la mano de Gonzalo, de Adrián y de Sebastián. Pero así ha sido el comienzo. No está bien afirmado todavía el cuerpo técnico, pero anda sobre ellos, pero ya también les podremos afirmar y asegurar eso. Les dejaremos a continuación algunas imágenes de esos momentos de las prácticas del gran comienzo. Han sido... De a poquito se van los chicos reanudando, porque por cierto estamos en vacaciones y algunos todavía se andan de paseo o como que cuesta un poquito. Pero había muchísimos que ya estaban preguntando y bueno, por eso así comenzaron firme las prácticas este lunes 10. Cumplimos a continuación con nuestras publicidades, auspiciantes que vuelven a estar junto a nosotros en este año 2020, Talleres Hilda y Alguer y Sociedad Anónima. Al regreso, con el final del programa, nuestros últimos dos puntitos. Babi Zacachifas cuenta con el salón para alquilar totalmente equipado para 50 personas. Cuenta con las sillas, las mesas, vasos, plato, vajilla, cubierto en general. Una amplia cocina, la barra, el parrillero techado, TV Smart 43 pulgadas, parlante, calefactor a leña, por cierto no es necesario en esta época, pero sí viene muy bien para el invierno, los excelentes baños y cuenta con el servicio de limpieza. El costo es de 3.000 pesos y para jugadores del Babi de formativa, hasta solo 1.000 pesos. O sea que si tenés una fiesta, un cumpleaños, familiar, de amigos, alguna conferencia, reunión de trabajo, consultá y reservá al teléfono 099-341-589 con Pablo García. Y estamos en una época muy linda, ¿verdad? Para hacer deporte, para juntarse en la tardecita, que está tan agradable, ¿verdad? Y a la vez hacer deporte. Babi Futbol de Zarcachispa cuenta con su cancha sintética, ¿verdad? Y tiene un costo para alquilar de tan solo 1.000 pesos la obra. Podés consultar y reservar también con Pablo García y te volvemos a reiterar el número de teléfono. 099-341-589. Como les habíamos también dicho en el comienzo, uno de los puntos, les mostramos cómo se encuentran actualmente las instalaciones de esta hermosa institución del Babi Futbol Zarcachispa. Allí estuvo Tel con sus cámaras, foto, imagen, video, ¿verdad? Y pudimos estar sacando tomas de lo que son las canchas que cuentan con dos hermosas canchas a continuación, ¿verdad? Dos hermosas canchas, está la cancha sintética, el hermoso salón, ¿verdad? Que también les estuvimos ofreciendo, que está para alquilar y allí es todo muy necesario siempre, ¿verdad? La cocina, podrán ver que se comentó de la obra del galpón, ya está también terminado, por supuesto se encuentran algunos detalles para terminar, pero recién está comenzando este año 2020 y allí está toda la gente trabajando, ¿verdad? Para comenzar el nuevo año junto a los chiquilines y a toda la familia, ¿sí? Se acercan, quienes estén interesados, quizás no estén concurriendo los pequeños aún, se acercan a alguien de la comisión o coordinadora y se les sabrá indicar cómo poder ingresar los chiquilines a la cancha y a formar parte de esta hermosa institución y de este club tan increíble que trabaja para los chicos. Una gran familia naranja realmente se ha creado aquí en Babi Futur Sacachirpa. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos volvemos a reencontrar en 15 días y es verdaderamente un placer estar acercándoles a ustedes lo que es el Babi Futur Sacachirpa. Un placer enorme será hasta nuestro próximo encuentro. Muy buenas noches. En el pueblo de Silda con alma forjadora nace un cuadro de amigos que a todos se enamora que se llama Sacachirpa que viste de naranja que Silda está de fiesta unidos todos cantan. Sacachirpa es un orgullo verdadero que revive la energía del potrero. Sacachirpa es una pasión naranja que todo un pueblo grita vamos, vamos el saca vas a salir campeón la barra te lo canta vamos, vamos el saca vamos, vamos el saca vamos, vamos el saca vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!